Bueno, nosotros somos parte de Scooby Crews, somos un grupo de danzas urbanas, nos dedicamos a hacer presentaciones coreográficas, especialmente en el Got Talent nos vamos a dedicar a hacer locking, que es un estilo proveniente de Estados Unidos. Bailar para mí es liberarme del estrés del día a día, es expresar todo lo que tengo adentro, es este momento lo tengo para esto y olvidarme de todo lo demás. ¿Hace cuánto que están haciendo esto juntos? Y un año, un año, sí, un año, un año. Nos presentamos porque nos parece que es una oportunidad tremenda poder mostrar lo que hacemos acá, es un medio de difusión gigante y está de mal. Genial, bueno, les deseo mucha suerte a romperla, el escenario es todo de ustedes, vamos arriba. Gracias, vamos arriba. ¡Areca! ¡Areca! ¡Vamos, tres! Buenas noches, es un placer para nosotros poder estar acá. Bueno, buenas noches chicos. Desde ya los felicito por el vestuario. Bueno, muchas gracias. Son un grupo, son una banda. Sí, somos un grupo de competencia, una crew, le decimos nosotros. Ajá. De competencia, ¿en qué sentido? Contanos para todos, por favor. Sí, lo que se basa en la competencia es una coreografía de dos minutos, en los que participan entre cinco y ocho componentes, nosotros somos seis. Sí. Y bueno, venimos a mostrar un poco el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado. Y bueno, nada, con muchas ansias. Muy bien, perfecto. Nada. Disfrútenlo, así lo disfrutamos nosotros. ¡Aplausos! ¡Hey, get up, brothers! Can't you hear me begging? Yeah! Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. ¡ trzy! Estoy contento, nena. ¡Yeah! ¡Qué rico esa trompeta! ¡Qué rico esa trompeta! ¡Qué rico esa trompeta! ¡Qué rico esa trompeta! Y semicírculos que van los de adelante para atrás, los de atrás para adelante. Ustedes utilizaron diagonales, líneas, fueron para atrás, para adelante, se cambiaron. Me gustó muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tremendo, tremendo. Me gustaría aprender este baile. Bueno, basta, no te da el tiempo para todo, chiquito. Pero es que te juro que me encanta. Me parece algo totalmente distinto. Me gusta mucho el house. Me encantó. Yo creo que le pegaron en todo. Le pegaron en la canción, en la mezcla que hicieron, le pegaron en el vestuario y le pegaron en la coreografía. Para mí están excelentes. Gracias. Muchas gracias. María. Para mí es un sí. Aú. Para mí es tremendo sí. Peti. No están trabajando la excelencia todavía. De todas maneras es un sí. Para mí, chicos, es otro sí. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!